Muy buenas, aquí Lizani y bienvenido al decimonoveno episodio de la serie La mentalidad ganadora. La última y la decimoctava clave de aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora es que practican el agradecimiento. La mentalidad ganadora es agradecida y ante eventos negativos o ante eventos dolorosos, no agradece el suceso, pero sí agradece el aprendizaje derivado o el aprendizaje futuro que adquirirá de esos eventos. Ante aquellos eventos que nos alteren, lo que agradece no es el evento igualmente, pero lo que sí está agradeciendo es descubrir partes que tiene que trabajar para que en un futuro esos eventos dejen de alterarnos o dejen de molestarnos. Frente a los eventos que sean positivos o que sean entre comillas buenos, lo que agradece es que le estén acercando a sus objetivos, que le estén acercando a sus metas y que le estén generando emociones agradables. La mentalidad ganadora por supuesto agradece todo aquello que sí tiene en su vida, que le permite darle el foco de manera puntual a aquello que no tiene o que desea conseguir. Es esa paz que nos genera el agradecimiento por saber lo que sí ya tenemos, lo que nos permite darle un foco mayor a lo que no tenemos y de esta manera trabajar por conseguirlo. Al fin y al cabo cuando tenemos ciertas necesidades básicas cubiertas hay que agradecerlo, porque gracias a tener esas necesidades básicas cubiertas podemos preocuparnos o podemos centrarnos en otros aspectos. Esto es fundamental y la mentalidad ganadora lo tiene bien claro y por eso practica agradecimiento sobre todas aquellas cosas, especialmente aquellas que sean cotidianas. La mentalidad ganadora practica hábitos diarios para agradecer lo que tiene, practica hábitos diarios para agradecer lo que ha conseguido, para agradecer el camino recorrido y por supuesto para agradecer aquello que cree que va a alcanzar, aquello que va a conseguir. Y como te decía utiliza las experiencias negativas para aprender qué es lo que tiene que mejorar agradeciendo ese aprendizaje ya sea presente o un aprendizaje futuro. Y por supuesto agradecen tanto las cosas excepcionales como las cotidianas, pero estas últimas las cotidianas de manera más habitual, porque son aquellas que conviene hacer ya que son las más normales y son a las que le solemos quitar el foco porque nos solemos acostumbrar a que estén en nuestra vida. Es al agradecerlas cuando generamos un estado de paz, un estado de confianza, un estado de tranquilidad que nos permite ir a por más. Por supuesto la mentalidad ganadora también agradece a aquellas personas que le han ayudado a construirse a sí misma y a llegar hasta donde ha llegado. Y aquí voy a detenerme un momento, porque la mentalidad ganadora no solamente agradece a aquellos que le aporten ayuda, que le aporten conocimiento, que le aporten recursos para llegar hasta donde se encuentra a día de hoy, también agradece a todas aquellas personas que hayan generado conflicto en su vida. Porque es gracias a ese conflicto que han descubierto cuáles son las partes más débiles de sus eslabones que pueden trabajar y de esta manera acercarse de una manera más en paz a aquello que quieren conseguir. Por lo tanto, como vas viendo, la mentalidad ganadora no solamente agradece los sucesos positivos porque le acercan a sus objetivos, también agradece los sucesos o las interacciones que sean negativas porque obtiene mucho aprendizaje de ello. Pero repito, no agradece la experiencia en sí mismo, el conflicto en sí mismo, sino el aprendizaje que se deriva, qué es lo que tengo que trabajar, en qué apartado tengo que mejorar, qué tengo que seguir trabajando o mejorando para que esto no me genere tilt o no me genere estados agresivos o estados de conflicto, de qué manera cuando interacciono con una persona esto me está generando malestar, qué tengo que trabajar para que la siguiente interacción con una persona similar a esta no me genere malestar. Todo ese tipo de cosas, por supuesto, las agradece la mentalidad ganadora. Por lo tanto, recuerda, la mentalidad ganadora es agradecida. Agradece no la experiencia, sino el aprendizaje derivado de la experiencia. Agradece no el conflicto, sino la información sobre aquello que tiene que trabajar para que el conflicto no se repita en un futuro. Agradece a quien le ayuda, agradece a quien la acompaña, agradece a quien la confronta y de esta manera sabe qué tiene que mejorar. Agradece todo aquello cotidiano y excepcional que le permite darle el foco o la preocupación a cosas que no son realmente tan importantes, pero gracias a tener esas necesidades básicas cubiertas se puede centrar en ellas. Agradece todo aquello que le guste que esté en su vida, agradece todo aquello que quiere que continúe estando en su vida, ya sean personas, experiencias, sucesos, aprendizajes, lo que sea. Todo aquello que se te pueda ocurrir, tanto excepcional como, por supuesto, cotidiano, dándole a la cotidianeidad esa parte especial, porque al fin y al cabo la vida se construye de pequeños eventos que son muy positivos pero que nos acostumbramos realmente a que estén ahí y dejamos de valorarlos. Así que evidentemente la mentalidad ganadora practica lo que se explica en el paseo nocturno número 29, un hábito para terminar el día a través de tres agradecimientos que nos permite y nos favorece además desarrollar una mentalidad que sea optimista pero realista. Como siempre espero que te haya gustado este vídeo y te haya resultado de utilidad. Te espero en el último episodio de la serie La Mentalidad Ganadora, Más Allá. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web rodrigorrio.com disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.